No me puedo enamorar en esta ciudad 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 Quisiera saberlo, no puedo entenderlo ¿Por qué te vas? Él me dice si está bien, si está todo mal No te causta mi panza, el deporte que hago Y el laburo que tanto anhelé No me puedo enamorar en esta ciudad No me puedo enamorar en esta ciudad Quisiera saberlo, no puedo entenderlo ¿Por qué te vas? No me puedo enamorar en esta ciudad No me puedo enamorar en esta ciudad No me puedo enamorar en esta ciudad No me puedo enamorar Mando un mail y nadie responde Canto do y no escucho el red Miro fotos y escucho propuestas Tengo citas y a los días me aburro Salgo a un bar y me hablo con todos Pero mi paso sigue medio lleno No me puedo enamorar en esta ciudad No sé qué mierda pasa El sol está nublado Y las chicas del otro lado Quisiera saberlo Entiendo tu postura No estoy a tu altura No puedo entenderlo Todo camino por la calle Espero tu mano Pero solo me envuelve La bruma del mar No me puedo enamorar en esta ciudad No me puedo enamorar en esta ciudad Quisiera saberlo Yo no puedo entender Por qué te vas 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 Esta ciudad Por qué te vas